Sábado 24 de agosto de 2019 Esta es la espectacular imagen del puerto de San Antonio Trabajando, miren, no a su plena capacidad Pero realmente impresionante Aquí yo diviso tres naves de contenedores En los terminales de STI, puerto central Y si usted sigue avanzando con la imagen Vemos por ejemplo un Rolón Roló Aquí descargando vehículos En este puerto que el año pasado descargó 400.000 vehículos Y allá al fondo en el horizonte el otro terminal Donde se descargan los graneles En una imagen realmente de una industria pujante Que se ha transformado en el primer puerto de Chile Pero este puerto no es solo actividad portuaria Sino también mucha actividad social En una relación ciudad-puerto Y justamente nos encontramos con Félix Hock Que es el jefe de comunidades de Puerto San Antonio Para que nos cuente, nos va a contar acerca de las múltiples Actividades que realiza este puerto Un gusto de saludarte Félix Gracias Tilio Pero antes quisiera compartir la imagen Nos hagamos otro recorrido por esta imagen Y tú nos explicas qué está pasando en el puerto Bueno, Puerto San Antonio es principal puerto de Chile Transfiere sobre 22 millones de toneladas Es un puerto multipropósito ¿Qué significa multipropósito? Que mueve todo tipo de carga Carga granel, carga general, graneles líquidos Pero este puerto, la especialidad de la casa Son los contenedores ¿Es cierto que van a pasar nuevamente el millón de contenedores? Sí, bueno, el año pasado movimos un millón trescientos Y vamos a superar, esperamos este año Y hoy en día tenemos tres naves de contenedores Prácticamente el setenta por ciento de la carga Que mueven contenedores Este es un puerto principalmente importador O sea, llega más carga de la que sale ¿Ya? Ahora, ¿por qué importador principalmente? Porque estamos cerca de Santiago, la capital de Chile Y toda la carga de importación, maquinaria, industria Todo el retail, todos los vehículos son de importación Allá al fondo, por ejemplo, se ve el otro terminal granelero Que también moviliza uno de los principales movilizadores de graneles Es decir, soya, poroto, trigo Sí, bueno, Chile produce trigo Pero gran parte del trigo llega por el terminal de Puerto Panul Y esa carga también llega cebada y otro tipo de graneles Que también es tanto para el consumo humano como el consumo animal Y por otro lado, esos graneles llevan a la fábrica A la productora de cerdo que después exportan la carga O sea, el puerto ingresa carga y después sale la carga de nuestro país Ingresa como granel y sale como contenedores rífer con carga congelada Oye, para los que están mirando esta imagen Decirle a los santiaguinos, a la gente de Quilpue De tantos lugares que esta es como una de las principales puertas de entrada de Chile entonces Sí, por supuesto, este es el principal puerto de la República Félix, pero yo había anunciado que tu cargo también, este puerto Se preocupa mucho de la relación ciudad-puerto Y tú eres el encargado justamente de las actividades comunitarias del puerto Cuéntame, ¿qué tipo de actividades realizan? Por ejemplo, hoy hemos venido a dos de ellas Correcto, bueno, pero antes quisiera decir que aquí en San Antonio Nos identificamos mucho con el puerto Gran parte de la comunidad, sus familiares, sus hijos y a lo mejor sus abuelos Trabajaron en la actividad portuaria Algunos trabajaron en la etapa del ferrocarril Otros trabajaron en la agencia de aduana, empresa de transporte Es una ciudad con, por lo que tú dices, con identidad portuaria Es una ciudad con identidad portuaria Bueno, y nosotros como empresa también apoyamos distintas actividades Por ejemplo, hacemos charlas en los colegios E invitamos a la Junta de Vecinos a hacer un recorrido por la bahía Si yo quisiera ir con un grupo de la comunidad a hacer uno de estos recorridos ¿Podría un club, una entidad? No, por supuesto, mira, de hecho en nuestras redes sociales Tenemos ahí las direcciones con quien se pueden contactar Bueno, se pueden contactar conmigo directamente Y ahí agendamos una visita a las instalaciones portuarias Pero lo que te estaba contando, como nosotros también auspiciamos Actividades deportivas, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto Pero hemos auspiciado el béisbol Estamos auspiciando también clubes deportivos de adultos mayor Y hoy día, que vamos a ir a ver posteriormente Estamos auspiciando una escuela de fútbol De niños que están deportivos Y también auspiciamos actividades folclóricas Más tarde también vamos a ir a ver una actividad folclórica Que auspiciamos a través del conjunto folclórico La Orquídea Así que yo me acuerdo que una vez fui a unas instalaciones De un gimnasio muy bonito Donde habían unas mujeres que bailaban Y tú sacaste a bailar a una de ellas Sí, jóvenes por siempre El club de portuarias ¿Uras lolas? ¿De qué edad? Era como de mi edad, un poco más, un poco menos Así que, pero fue muy agradable Así que, bueno, seguimos auspiciando esa actividad Me acuerdo también que usted auspiciaron a un campeón nacional De una especialidad que debiera ser grande en nuestro país El bodyboard Sí, bueno, Alan Muñoz en este momento se encuentra en Australia Esperemos que tenga una excelente participación Y al regreso seguramente lo vamos a entrevistar Así que les deseamos mucho éxito a Alan Muñoz Yo también una vez que nos invitaste, Félix A una gala Donde se hacían danzas de todo tipo Y donde trabajadoras Una gerente, me acuerdo De Puerto San Antonio Nos sorprendió porque era una de las bailarinas Una de las artistas de la ocasión Sí, bueno, el puerto está en todas las actividades culturales que apoyamos También apoyamos al Centro Cultural de San Antonio Y esperamos poder seguir apoyando Así que, invitamos también a todos que nos subemos a eso Y participemos de las actividades a las que auspiciamos Tanto deportivas, culturales Es de eso Y esto es solamente ver las direcciones que tiene en tu página Incribirse y solicitar una cita Exactamente O contactarse directamente con el puerto Bueno, quiero volver a la imagen del puerto Para que nos cuentes Bueno, ¿dónde va a estar aquí el megapuerto? Bueno, no sé si tú ves la grúa Que se ve levantada en posición de descanso De ahí hacia el sur va a estar la construcción del puerto exterior O sea, más hacia la izquierda de esta imagen Exactamente Y primero parte un rompeolas de 1500 metros mar adentro Así que ahí va a comenzar el puerto En 10 años más debería atracar la primera nave Así que en este momento se están haciendo todos los estudios Para lograr esa meta Y lo bueno que a nosotros nos queda todavía Para ser testigos tal vez De este puerto de agua afuera Quiero volver a la imagen de Félix Para homenajearlo, despedirlo Y también preguntarte un poco de tu persona ¿Cuántos años que ya llevas en el puerto? Bueno, en la actividad portuaria llevo ya sobre 20 años Yo trabajé en Antofagasta Y aquí en San Antonio he estado ya viviendo 10 años Así que me siento muy sanantonino Y quiero mucho esta ciudad Y tú también tuviste un protagonismo Una vida laboral en todo lo que es ferrocarriles Un potencial de este puerto Sí, bueno, el ferrocarril Bueno, en todos los puertos hoy en día La actividad ferroviaria se está impulsando Hoy en día nosotros movemos un 3 a 4% de la carga Y esperamos que a futuro La participación del ferrocarril Alcance un 30% Y eso en todas partes del mundo El ferrocarril tiene una... Recordemos que un convoy de ferrocarril Reemplaza aproximadamente a 50 camiones Así que ese es el desafío de la modernización Bueno, el honor nuestro es estar con Félix Fogg Jefe de Comunidades de Puerto San Antonio Que nos ha estado dando esta clase magistral Del primer puerto de Chile Y también de la actividad que realiza el puerto con la ciudad En una conjunción muy hermosa Que es lo que es ciudad y puerto Puerto-ciudad Que viven en comunidad de la mano Con estas imágenes despedimos este despacho Muchas gracias Gracias Atilio Tu casa es Puerto San Antonio